Ha llegado el segundo tráiler de Joker 2, hablemos acerca de él. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a The Top Comics. El día de hoy estoy grabando este vídeo muy temprano porque acaba de salir el nuevo tráiler de Joker 2, pero debo de decirles que el día de ayer vi la película de Deadpool and Wolverine, por ahora no puedo decir absolutamente nada, pero en la tarde voy a tener la reseña sin spoilers, así que espéranla aquí en el canal, por lo que les pido por favor suscribirse a The Top Comics para que no se pierdan todos los vídeos que tenemos de cobertura de Deadpool and Wolverine, porque sí, aparte viene la reseña con spoilers donde vamos a explicar todos los cameos y todo ese rollo, y además el fin de semana es la Comic Con, así que vamos a tener muchos anuncios de Marvel Studios y también incluso de parte de Warner. Ahora, creo que ese es un muy buen punto para empezar el vídeo, y es que como les digo, esta semana se va a realizar la San Diego Comic Con, y bueno, ahí ustedes saben que en general tenemos un montón de trailers y anuncios de próximas películas y proyectos de los estudios, pero curiosamente este año hemos tenido un fenómeno bastante extraño, y es que se nos han estrenado los trailers antes de llegar a la Comic Con, de hecho ya tuvimos un primer avance de Capitán América Brave New World, tuvimos un teaser de Agatha Harkness, y ahora tenemos el tráiler de Joker 2. Primero, el tráiler de Capitán América tiene una explicación muy sencilla, y es que como esta semana también se va a estrenar Deadpool and Wolverine, digamos que para que esté corriendo un tráiler antes de la película de Deadpool and Wolverine, tuvieron que estrenar primero el de Capitán América, que pues es la siguiente película dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, en el caso de Joker la cosa es un poco distinta, porque a pesar de que sí va a haber un panel de Warner dentro de la Comic Con, no va a haber un panel de Joker 2, y yo creo que esa es la razón por la cual adelantaron el avance, aunque a pesar de todo yo creo que hubiera sido bueno que lo estrenaran durante el evento de la San Diego Comic Con, aunque no hubiera habido un panel ni nada, porque digamos que la San Diego Comic Con tiene un tipo de empuje, que hace que las personas se interesen un poco más por los trailers en general. Ahora, el panel que vamos a tener en la San Diego Comic Con de Warner, está enfocado totalmente en el pingüino, es esta nueva serie de Max, desprendida de la película de The Batman, donde el protagonista va a ser el personaje de Oswald Cobblepot. Ahora, por ahí estuve escuchando muy fuertes rumores de que va a haber un anuncio muy importante durante ese panel, no sé de qué trata. Según mis expectativas, lo que va a pasar es que van a anunciar que Robert Pattinson va a salir en la serie, que creo que ya he sabido, pero probablemente en una de esas Robert Pattinson se aparezca en el panel de Comic Con, y eso vaya a dar la nota. Pero por otro lado, regresando al tema de Joker 2, creo que Joaquin Phoenix y Lady Gaga, sobre todo considerando el tono de la película, probablemente no eran un fit correcto para la San Diego Comic Con. Digo, a mí me hubiera encantado que hubieran tenido un panel, pero Joaquin Phoenix ya lo conocen, es un tipo bastante raro, en las entrevistas es bastante esquivo, y pues sí, es tal cual, bastante rara, entonces siento que la San Diego Comic Con como que no le sienta bien a su personalidad, y en vez de apoyar la película, probablemente hubiera sido algo negativo. Yo creo que Lady Gaga sí se hubiera animado a ir a la San Diego Comic Con, hubiera sido su primera aparición en un evento así, pero obviamente no puede aparecer Lady Gaga sin que aparezca Joaquin Phoenix, por lo que creo que decidieron simplemente sacar el trailer. Por cierto, hablando nuevamente de la San Diego Comic Con, que a lo mejor me estoy tomando un momento para hablar de todas las cosas de Warner, que van a pasar en esta convención, también sorprende mucho que James Gunn no haya ido a promocionar la nueva película de Superman, porque no va a haber otro evento así de importante hasta el estreno de su película el próximo año. De hecho, se estrena la película de Superman unos días antes de la próxima San Diego Comic Con de 2025. Ahora, hablando acerca del tráiler, que es por lo que están aquí, el tráiler empieza con el Joker siendo trasladado de un lugar a otro, mientras se habla del juicio del siglo, que es el juicio que va a tener Arthur Fleck, por todas las cosas que causó durante la primera película. Ahora, en este primer tramo, algo que me llama mucho la atención, es que si ustedes activan los subtítulos en inglés, les aparece que una de las personas que habla es Harvey Dent. Obviamente nosotros lo conocemos también como dos caras. Y bueno, podríamos ver aparecer a este personaje dentro de la película en su versión del Joker verso, donde ya saben aquí las personas son malas, todos son unos hijos de perra, y bueno, si tuvimos una versión de Thomas Wayne que también era mala, ¿por qué no también tener una versión bastante oscura de Harvey Dent? Ahora, esto obviamente ya saben que no significa que se va a terminar convirtiendo en dos caras, aunque pueda haber alguna referencia a su dualidad en los cómics. Aquí vuelvo a incidir nuevamente en alguna teoría que han tenido los fanáticos por lo que vimos en la última película de Joker, y es que obviamente muchos se preguntan si va a aparecer Batman en esta película o no, porque la pasada vimos morir a los padres de Bruce Wayne. Ahora, al parecer no ha pasado tanto tiempo desde la película pasada, Arthur se sigue viendo igual, y aunque pueda haber pasado uno o dos años a lo mucho, pues yo creo que Bruce Wayne sigue siendo un niño. Además, obviamente tenemos el conflicto de que tenemos a Robert Pattinson en su propia saga, y por otro lado, James Gunn, pues está tratando de hacer su propia versión de Batman también dentro del DCU, por lo cual yo veo muy complicado que podamos ver a un Batman en esta película, y bueno, creo que no lo necesita, en realidad creo que lo que hace esta película destacar, es que está enfocado en el Joker y su historia, sin tener tantos cameos o protagonismo de otros personajes de los cómics. Ahora, mientras avanza el tráiler, tenemos un vistazo a Lady Gaga, quien se ve muy atraída por Arthur Fleck, a quien ve por televisión. Aparentemente esta mujer estaba fuera de prisión, y probablemente se deje atrapar o haga algo para que la atrapen, ya que siente mucha atracción por Arthur Fleck, y quiere entrar para conocerlo. Obviamente esto es una especulación. Como les digo, parece que ella de alguna manera va a ayudar a que Joker sea liberado, o a agrandar este juicio del siglo, porque bueno, ella se va a convertir en la Harley de este Joker, y bueno, parece que siguen el curso del juicio, y ambos cruzan este evento juntos. Ahora, es cierto que a los estadounidenses les mama este concepto del juicio del siglo. De hecho, nos recuerda mucho, por ejemplo, al juicio de O.J. Simpson, el cual acaba de fallecer recientemente, que bueno, a pesar de las atrocidades que pueda o no haber hecho, el juicio se televisó por todos lados, y en general, a los estadounidenses les gusta mucho eso. De hecho, por eso el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, cobró tanta relevancia, porque parcialmente fue televisado, y bueno, yo siento que es algo que en otros países sería demasiado locado, pero a Estados Unidos les mama el show. Entonces, incluso en la vida real, tiene sentido que el juicio de un asesino, tenga tanta relevancia. Por cierto, que en este momento del juicio, tenemos un vistazo a Gary. Esta era una persona que trabajaba con Arthur en la película pasada, y al cual el Joker le había perdonado la vida. Y bueno, aquí parece que llega a testificar al juicio. Ahora, algo que no habíamos visto en avances pasados, es que obviamente esta película está teniendo un tono musical, y vemos por primera vez a Arthur Fleck cantando en la película. Ahora, nuevamente en una película del Joker, tenemos una canción de Frank Sinatra, llamada When You're Smiling. Esta canción no la compuso Frank Sinatra, pero una de sus interpretaciones es la más conocida que tiene el tema. Ahora, creo que en este breve momento donde podemos ver al Joker cantar, nos evidencia bastante cómo va a ser el tono de la cinta. Nuevamente, muchos están esperando que se pongan a bailar y a cantar así, como si fuera la rana de los Looney Tunes, pero creo que el tono oscuro se va a mantener durante la cinta, y las canciones van a ir un poco más hacia el tono oscuro. Digo, sí se ve que va a haber unos momentos más movidos durante la película, donde podemos ver a Joker y a Harley bailando, y también durante el show de Harley y Joker, donde podemos ver que el Joker incluso tiene una banda detrás, y está bailando algo más como tipo rock and roll. De hecho, en ese breve momento donde tiene a la banda detrás, podemos ver que tiene el logo de Pogos. Este era el club donde Joker se presentaba durante la primera película, que bueno, ya sabemos, es parte de las alucinaciones de Arthur Fleck. Ahora, algo que no mencioné la vez que analicé el primer tráiler, es que se puede ver por un momento como Harley está embarazada. Digo, obviamente no es totalmente dicho, pero pues se puede ver que tiene una panza voltada ahí Lady Gaga, y bueno, muchos han dicho que a lo mejor esta es parte de la ilusión y de la locura de Joker, que él está obviamente imaginando que tiene una familia con ella, y que tienen un hijo, y que todo es fantástico. Ahora, también he visto muchas teorías acerca de los fanáticos sobre el personaje de Lady Gaga. Muchos dicen que a lo mejor este personaje solo está manipulando al Joker, y que en realidad no está enamorado de él, simplemente lo está manipulando. Y esto puede tener sentido, porque recordemos que en la primera película, el personaje de Sassy Beats, a pesar de que durante toda la película parece que está creando una relación con el Joker, en realidad todo es una ilusión dentro de la mente de Arthur. Definitivamente algo así nos rompería el corazón, pero pues es ese tipo de película, una tragedia enorme, donde al personaje principal le va mal. Y bueno, por último podemos ver que de alguna manera Joker se vuelve a escapar, y bueno, nuevamente podemos ver que hay disturbios en la ciudad con personas vestidas como el Joker, de hecho uno se termina encontrando de frente con Arthur. Y bueno, hablando acerca de Harley Quinn, quizá ya di mi opinión acerca de qué opino acerca de cómo se ve como Harley Lady Gaga, pero bueno, aquí les recuerdo un poquito, y la verdad es que me parece que va muy ad hoc con el estilo de la cinta, no es la Harley Quinn que conocemos, pero conserva cierta iconografía del personaje, digamos, conserva los rombos del personaje, y los colores rojo, negro y blanco, que de hecho se vinculan más a la primera interpretación de Harley que vimos en la serie animada. Obviamente como este universo está más arraigado a la realidad, no podíamos tener un cosplay, pero creo que Lady Gaga se ve bastante bien como el personaje, y empata bastante bien con el look que tiene el Joker de este universo. Ahora, como les digo, todo parece maravilloso, pero algo que hace destacar la relación de Harley Joker, es que es una relación enfermiza, entonces ya sabemos que no puede ser un romance normal entre estos dos personajes, tiene que haber algo ahí detrás que esté mal, de hecho por eso les decía que viene el título de Joker folie a do, folie a do es una enfermedad mental que dos personas comparten, y bueno, a lo mejor es que Lady Gaga tiene un apego enfermizo del Joker, o que Joker se está imaginando todo, no lo sabemos, de hecho pues eso es lo divertido de la película, que a pesar de muchas cosas que vemos en el trailer, o incluso dentro de la cinta, lo que vemos no siempre es lo que es. Y bueno, vamos a esperar a ver qué tal le va a esta película, que digo, a lo mejor octubre se escucha muy lejos, pero en realidad no falta tanto tiempo, veremos si logra juntar una vez más un mil millones de dólares en taquilla, alias el billón de dólares, y me llama la atención porque las dos grandes propuestas de DC y de Marvel este año, son clasificación R, para adultos, entonces ambas películas se benefician de tener esta clasificación, porque pueden hacer lo que quieran, no tienen ninguna restricción, pero también eso impide que personas más jóvenes puedan ir a ver esta película, y pues ya saben, los niños, los adolescentes, son una parte muy importante de la taquilla, pero bueno, como les digo, también han ocultado de cierta manera este rollo de que es un musical, de que hay bailables, pero creo que también la película sigue manteniendo el mismo espíritu, y este segundo tráiler se ve bastante bien, ¿volverá a ganar Joaquin Phoenix un Oscar? Lady Gaga será nominada, no lo sabemos, pero lo descubriremos este 4 de octubre en cines. Amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a Top Comics, para no perderse toda la cobertura que vamos a tener de Deadpool and Wolverine, y si tú eres de un futuro no muy lejano, aquí te voy a dejar la reseña de Deadpool y Wolverine, ¿qué tal está? ¿qué podemos esperar de la película? aquí te dejo mi video, y nada amigos, muchas gracias por ver este video, yo soy Mister X de Top Comics, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!